Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Adrián Rodríguez Aguilar. Soy egresado de la Licenciatura en Administración, Generación 2014-2018. Actualmente radico en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y trabajo en el área comercial de una empresa del sector alimenticio llamada Rowie Living Foods. Dentro de mi trayectoria académica, participé y fui seleccionado para realizar una estancia de movilidad internacional en la Universidad ORT de Uruguay, en la Licenciatura de Gerencia y Administración en el año 2017. Les quiero mencionar que la Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con una vasta infraestructura y recursos suficientes, tales como un profesorado altamente cualificado, laboratorios y salas de cómputo de primer nivel, biblioteca y centro de idiomas, entre otros, para formarse profesionalmente con una base sólida. Esta institución provee de la enseñanza de conocimientos y desarrolla las habilidades y competencias necesarias a sus egresados para asegurar la buena práctica profesional. Y de esta manera, ampliar las perspectivas de inserción en el mercado laboral actual. Mi recomendación para todos ustedes es que logren aprovechar al máximo todas las herramientas que brinda la universidad y que aportan de manera positiva en su formación académica. Infórmese, por favor, de todos los programas de becas que otorga esta institución, sobre todo aquellos programas de movilidad nacional e internacional y de idiomas que son, en muchos de los casos, un componente estratégico en la formación integral de los alumnos. Les doy la más cordial bienvenida a esta, su nueva casa de estudios y les deseo el mayor de los éxitos. Les envío un saludo fraternal desde Uruguay. Hasta pronto.